Hola, hoy os voy a hablar sobre la vida de Mary Zarp y sus logros como mujer, cartógrafa y geóloga. Mary Zarp nació en Ypsilanti, Michigan, en 1920. Mary era hija única. Sus padres eran Berta Louis Zarp y William Edgar Zarp. Su madre era una profesora alemana. Su padre William dibujaba mapas en los que clasificaba los tipos de suelos. Este pudo ser la inspiración de Zarp. Debido al trabajo de su padre, la familia se mudaba constantemente. Mary asistió a más de 12 escuelas públicas. Cuando tenía 15 años, su madre murió. Fue en ese momento cuando comentó su pasión por la geología. La apasionaba el tema y lo pudo ver desde joven, ya que tuvo la oportunidad de realizar excursiones escolares los fines de semana para estudiar árboles y rocas. Se graduó en la Universidad de Hoyo en 1943. Más tarde recibió un grado máster en geología por la Universidad de Michigan. Trabajó en la compañía petrolera llamada Stanolight Oil, en la que trabajaba como geóloga. Cuando, en ese momento de su vida, obtuvo un grado en matemáticas. Después de trabajar en dicha compañía, se trasladó a Nueva York, donde se incorpora a la Universidad de Columbia. ¿Sabes dibujar? Fue la única pregunta que Zarp tuvo que contestar. Así comenzó su aventura. Después de dos semanas trabajando en el laboratorio, conoció al geólogo marino Bruce Hessen, con quien colaboró en varios proyectos. Zarp era muy trabajador e inteligente. Todos querían trabajar a su lado. Pasó el tiempo y Hessen y Zarp se dieron cuenta de que se entendían a la perfección. De esta manera decidían juntar fuerzas y poner en marcha varios proyectos. Su mayor aportación a la ciencia fue la elaboración de mapas de relieve del fondo marino. Asimismo, Zarp se convirtió en cartógrafo oceanográfico y junto a Bruce realizaron el primer mapa completo de todos los fondos oceánicos. En esa época, en Estados Unidos, las mujeres no podían trabajar a bordo de un buque de investigación, por lo que Bruce se encargaba de tomar los datos en el mar y Mary usaba esa información para dibujar a mano los mapas. La primera vez que Mary pudo embarcar fue en 1965, a la edad de 45 años. Su primer mapa del Atlántico Norte fue publicado en 1957, en el que se demostraba la existencia de la dorsal oceánica, una enorme cordillera submarina que atraviesa el océano por su centro, de norte a sur. Este descubrimiento fue decisivo para el desarrollo de la teoría de la tectónica de Plaka, la teoría geológica más importante del siglo XX. Cuando Marisa reunió tal información, se dio cuenta de que la profunda hendidura que aparecía en su zona central era aún más llamativa que la línea de montañas de la dorsal, por lo que pensó que era algo parecido al Valle del Rift, en África Oriental. Nadie nunca lo había visto antes, pero era gigantesca y parecían zonas de fractura. Bruce era real y hasta teoría al principio, pero pasado el tiempo, cambió de idea cuando detectaron que la grita coincidía con una cadena de maremotos. Este descubrimiento sirvió para entender que el suelo marino se estaba ampliando desde las dorsales centrales y que los continentes se mueven unos en relación con los otros. Una teoría ampliamente aceptada en la actualidad, pero que entonces fue revolucionaria entre los geólogos y los geógrafos. Y sí, Marisa descubrió con la ayuda de Bruce las dos dorsales. Y os preguntaréis, ¿qué es una dorsal? Pues estas son relieves de más de 65.000 kilómetros que se elevan de 2 a 3 kilómetros sobre la llanura bisal. Y a su vez, zar, pudo demostrar las llaves de los océanos gracias a su gran descubrimiento. Más adelante, en 1977, Marí y Bruce, con la ayuda del pintor Heinrich Beran, el cual era austriaco, publicaron un mapa que cambió la forma de entender el mundo, su mapa de todo el suelo oceánico. Gracias a su gran trabajo en la formación del mapa de los fondos oceánicos, permitió dar a conocer al mundo entero una parte absolutamente ignorada del planeta. Pero que era, y es, imprescindible para entender la geología y la geografía del planeta Tierra. Para finalizar con la explicación de la vida de Marizar, os leeré las palabras que pronuncié en la entrevista de 1999. Estas palabras resumen su labor como cartógrafa y geóloga. Yo tenía un lienzo en blanco para llenar con extraordinarias posibilidades. Un rompecabezas fascinante para armar. Eso era una vez en la vida, una vez en la historia del mundo. Fue una oportunidad para cualquier persona, pero especialmente para una mujer de la década de 1940. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y no olvidéis darle a like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.